Fotografinautas, aquí dentro tengo un objetivo único Pues sí, digo único porque realmente es una lente que no se puede encontrar en otros fabricantes ni incluso en otras marcas dedicadas a la fabricación de ópticas, de objetivos para los fabricantes de las cámaras y de luego es una óptica que seguro que va a dar mucho que hablar Se trata del nuevo 12-24 G Master f2.8 y este dato último, este f2.8 es un objetivo zoom ultra gran angular que es lo que realmente se trata este 12-24, pues realmente no se había conseguido hasta la fecha hay una referencia en el Sigma 14-24 f2.8 que se acerca bastante pero claro, no son los 122 grados de este 12 milímetros que es lo que equivale a la apertura máxima de esta lente cuando lo ponemos en una cámara full frame y dejarme ya que coja aquí una, por ejemplo esta 7R4 y que de alguna manera hace que, insisto, que un formato de sensor completo 24x36 con una óptica de 12 milímetros pues consigamos tener una apertura pues tan sumamente importante como son estos 122 grados Evidentemente, pues os podéis imaginar, los amantes de la fotografía de paisaje, fotografía arquitectónica fotografía de interiores, fotografía en la cual necesitemos estas aperturas tan grandes pues van a tener una herramienta aquí realmente muy interesante Como siempre me gusta empezar, pues ¿qué siento cuando compongo el objetivo en una cámara? Pues un buen equilibrio, es un objetivo que aun teniendo estas características de 12-24, insisto objetivo zoom ultra gran angular, se puede hablar incluso de ligero aunque sean 847 gramos, que no deja de ser un peso fuerte pero de luego puesto en cámaras puedo decir que han, yo creo, buscado o han, se han estrujado mucho la mente los ingenieros de Sony para conseguir una lente que realmente quede bastante equilibrada es decir, no es desproporcionado, ni muchísimo menos es sumamente pesado ya conocíamos la asistencia de otro 12-24, de hecho lo tengo aquí porque va a ser irremediable comparar un objetivo que yo he hablado muchísimo de él se trata del 12-24, de la línea G no es un G Master como este, esta línea más profesional como bien sabéis tiene Sony, que ahora repasaremos de hecho aquí he querido sacar un poco todos los que hay en la mesa y bueno, pues a este paso vamos a tener que ampliar la mesa porque Sony no deja de sacar producto, pero bueno, vamos a ir por partes os decía que este 12-24 de la serie G que os hablan muchísimas veces de ella hay diferencias entre ellas entre la serie G y la G Master que también pasaremos un poco a explicar un poquito ahora porque bueno, va a ser irremediablemente o se va a comparar mucho, me vais a preguntar muchas veces que cual me compro, si el 12-24 G Master o el 12-24 de la línea G objetivo que insisto, que es maravilloso y que bueno, yo creo que son dos públicos diferentes en cuanto a la familia os decía, bueno, pues teníamos tres o cuatro objetivos Zunes en el caso de la línea G Master esta línea profesional de máxima calidad como es el 100-400 el 70-200 2,8 el 16-35 2,8 por aquí están las cajas y los objetivos en su interior y bueno, pues también el 70-200 2,8 aquí arriba tenemos algunos sacados pero bueno, eran los cuatro objetivos Zoom línea profesional pues se añade este quinto objetivo Zoom como es el 12-24 pues un poco para aquellos que ese 16-35 2,8 se le quedaba un poquito corto pues tiene una posición un poquito más angular y estar dentro de esta línea profesional y luego ya sabéis que la gama se completa con las ópticas fijas como puedan ser el 135 milímetros el 100 milímetros ideal para el retrato este que tiene el control de desenfoques, etc el 85 milímetros, el 24 y bueno, los dos que no me caben aquí que son los únicos que no he podido poner encima de la mesa como son los teleobjetivos 600 milímetros y 800 milímetros que bueno, esos ya tienen su el precio tan elevado como si no mal recuerdo unos 13.000 y 14.000 euros pero hay que tener un poco referencia al precio de todos estos ninguno de estos otros ocho objetivos digamos más normales quitando esos dos teleobjetivos extremos pues digamos, había pasado hasta ahora de los 3.000 euros cosa que sí va a pasar con el 12.24 G Master hay que tener en cuenta que una óptica gran angular zoom de estas características pues tiene unos costes de fabricación muchísimo mayores y va a ser el primer objetivo de esta línea G Master que bueno, ya os lo digo son 3.300 euros precio oficial de salida de tarifa de este objetivo algunos ya estaréis poniendo las manos en la cabeza y escribiéndome ahí que es que barbaridad ya os digo yo que ojalá pusiera yo los precios serían todos baratísimos pero hay que tener en cuenta también y ya hablando en serio que realmente insisto que la coste de fabricación de un objetivo de estas características perdonad es realmente costoso porque realmente estamos hablando de unas lentes pues muy grandes y muy caras ¿no? hablando de lentes os explico un poquito el esquema óptico comparte cositas con el 12.24 pero ni mucho menos es el mismo tipo de esquema óptico de hecho una de las primeras diferencias pues que vais a poder ver es que es un poquito más grande y bueno si son 17 elementos pero están repartidos de una manera totalmente diferente ¿no? con lo cual y además hay cristales en su interior que no tienen nada que ver uno con el otro son esas pequeñas diferencias no solo vamos a notar la diferencia de un F4 o un F2.8 que ya es algo fijaros que aún siendo 2.8 aunque sea un poquito más grande pero no es exageradamente más grande que es un poco lo que os digo que me ha parecido realmente interesante el tamaño del objetivo me lo hacía más grande cuando vi un poco las primeras informaciones que tuvimos acerca de él y este 12.24 decíamos son 17 elementos 14 grupos no vamos a encontrar las lentes tan exclusivas como son las Strain Aspherican las XA hasta tres unidades hay de estas hay lentes tipo Super ED de baja dispersión tres lentes tipo ED siempre todas ellas compuestas y pensadas pues para tener el máximo rendimiento y evitar aberraciones cromáticas ópticas etcétera esta primera lente que es muy espectacular con esta curvatura típica de los objetivos de estas características pues lleva un recubrimiento nano interesante siempre pues para de alguna manera eliminar reflejos y tener algún tipo de protección extra digamos a este tipo de fotografías y que de luego hace que funcione francamente bien lo que he podido ver comprobar la calidad la nitidez el contraste por aquí os pasaré alguna foto para que la podáis ver ha sido una prueba muy rápida porque realmente me la han dejado unas horas la gente de Sony España que se lo tenemos que agradecer infinitamente que hayan hecho este esfuerzo pero que de luego no tenía una posibilidad de hacer una prueba muchísimo más tranquila pero en cualquier caso os puedo decir que es suficiente como para ver que la calidad es dentro de esta familia G Master que un poco es un poco lo que tenéis que siempre determinar volviendo un poco a la pregunta aun siendo este un objetivo que yo he recomendado encarecidamente porque me ha parecido siempre extraordinario este 12-24 de la línea G es un objetivo que está en torno a los 1800 euros pues claro es que vale un 70% más nos pasamos a los 3300 euros que vale este pues de luego tenemos que tener muy claro o tenemos que incluso pues tener muy definida que vamos buscando esa plus de calidad y que bueno si con una 7R4 como montábamos aquí y lo vamos a volver a hacer este 12-24 G Master pues aquí tendríamos de calidad de 1 a 10 que es una manera muy gráfica de que no entendáis pues aquí tendríamos el tope de calidad un sensor de estas características con más de 60 millones de píxeles con un objetivo de estas que pide o sea de alguna manera la cámara está pidiendo tener una cristal top entonces esta línea G Master para el nivel más profesional o el nivel profesional de usuarios profesionales de Sony con cámaras de este tipo pues yo creo que es la mejor o la conveniencia digamos o lo que más conviene a este tipo de usuario y un usuario pues que a lo mejor utilice A7 III o A7R III o cualquier otra de las máquinas un poquito más humanizada pues quizá con la calidad del 12-24 G podría ser más que suficiente pero ojo también nos encontramos y esto ocurre a diario que hay mucho aficionado muy exigente amante de la nitidez extrema y bueno pues aquí está en esta línea G Master y encantado de fotografiarte en total no les hemos contado pero son 10 los que teníamos G Master ahora tendremos un onceavo ya podemos hacer una alineación de fútbol interesante y con bueno un poco de todo de los centrales a los delanteros pero todos ellos en esta línea el 12-24 siempre lo digo estas distancias focales lo decía cuando hacíamos el vídeo del 20 milímetros también de Sony de la serie G que son ópticas radicales en cuanto al ángulo de visión a mí me parecen súper divertidas porque me parece que podemos hacer un tipo de fotografía y de vídeo con unos grados de apertura que nos permiten hacer pues cosas realmente interesantes y que me parece pues súper apropiado para hacer muchísimas digamos fotografías y vídeos diferentes ahora que lo oigo enfocar bueno pues el enfoque un poco en la línea de todo este tipo de cámaras y objetivos de Sony espectacular en cuanto a la rapidez y habilidad son cuatro motores tipo lineales que realmente pues hace que tengamos una velocidad de enfoque muy buena la distancia y media de enfoque bueno un objetivo de estas características quizás tampoco sea lo más digamos relevante en cuanto al dato pero son sólo 28 centímetros con lo cual nos va a permitir hacer algún tipo de fotografía cercana si en un momento vamos buscando cualquier tipo de posición quizás más en la posición más cerrada de zoom pero en cualquier caso insisto son ópticas para jugar mucho con ella y tampoco hay que descartar por qué no hacer con un 12 milímetros un acercamiento aquí de imagen la construcción se me olvidó decir pero es importante es otro dato a tener en cuenta entre el 1224G y el 1224G Master en este caso son nueve palas contra los siete palas de aquí esto me va a favorecer a tener un buque un poquito mayor y cualquier caso pues bueno son pequeñas diferencias que hacen que lo que era muy bueno pues aquí ya es excelente diría yo que es un poco la manera quizás de definirlo y por supuesto la construcción es decir sabéis que toda esta serie G Master sellada muy bien construida sólida tenemos dos aros pues muy diferenciados el aro de lo que es el zoom y el aro de enfoque para poder hacer digamos un enfoque manual el interruptor propiamente dicho de enfoque manual y automático y el botón típico personalizado pues para personalizarlo con que era de las funciones de la cámara por ejemplo para hacer hiperfocal que en este tipo de objetivos tan angular es extremo insistiría ante al principio pues usuarios muy definidos para este tipo de objetivos pues son los amantes de la fotografía de paisaje fotografía de naturaleza y que en cualquier caso pues este tipo de características de hiperfocal pues la dominan bastante bien en el tema de portafiltros pues este tipo de objetivos como ya sabéis vienen integrados el parasol no se puede quitar este parasol que veis aquí y es complicado poner filtros normales siempre hay artilugios para poder ponerle aquí delante y fabricantes digamos externos que ofrecen soluciones pero Sony ha querido hacer una solución que a mi me parece más lógica y razonable que poder poner los filtros a la parte de atrás de hecho viene una plantillita para poder recortar filtros tipo gelatina para ponernos aquí y de alguna manera pues tener el portafiltros expuesto en el propio objetivo y siempre la parte de atrás del mismo y yo creo que no se me olvida nada más de lo que os quería contar de este tipo de objetivo de logo es una lente fantástica como puedan ser todas las línea G Master insisto 10 teníamos ya tenemos un onceavo con lo cual creo que tenemos posibilidad y esto está muy bien realmente de cara al profesional de elegir pues cualquiera de las distancias focales que nos puedan realmente interesar en la máxima calidad y aparte de tener equipos pues con máximas características y lo que va a venir porque realmente Sony este año también va a poner cosas importantes encima de la mesa en breve podemos que en poquito tiempo podamos estar hablando de alguna nueva cámara que ya por ahí ya la rumorología ya se ha sentado como mucho y bueno no solo las cámaras vive también la gente sino de estas distancias focales o de estos objetivos con distancias focales como todo lo que abarca el G Master y que bueno he querido hacer un repaso aquí para que lo tengáis todo muy claro y bueno pues como siempre os pido si os ha gustado el vídeo pues el like que os pido para que podáis compartirlo con vuestros amigos redes sociales que aparecen aquí abajo pues muy importante para estar al tanto de estas novedades actividades que hacemos en fotografiarte también acceder a muchas de las promociones que publicamos a través de ella y bueno pues si no estáis suscritos a este canal de YouTube en el cual intentamos poner al día todas las novedades fotográficas pues hacerlo desde ya campanita incluida que aparece también por ahí abajo y de esta manera estaréis al tanto de todas las dudas bueno de todas las novedades insisto y de las dudas porque muchas veces plasmamos en formato vídeo aquello que nos llegáis a través de nuestro foro y que de alguna manera pues siempre es una manera de interactuar con fotografiarte lo dicho fotografinautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos